Estamos con el presidente del Centro Comercial Industrial Agropecuario de Crespo, Leonardo Díez, y queremos conocer qué se ha determinado con respecto a los próximos feriados. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Sí, estamos comunicando desde el Centro Comercial, como lo hacemos siempre, el tema del esquema de feriados, cómo se trabaja, cómo recomendamos también trabajar. Bueno, tenemos justamente en las tres semanas venideras, casualmente tres feriados, porque tenemos este próximo viernes el feriado provincial por el patrono de la provincia de Entre Ríos, en el cual es un feriado que por lo general Crespo trabaja, en ese caso también hay que ver las modalidades de pago para los empleados, porque en ese caso al ser un feriado provincial no se estaría pagando doble, en el caso que el comercio decida trabajar, nosotros recomendamos que el comercio abra. Como te decía recién, tradicionalmente el comercio de Crespo cierra lo que es el día 7 de octubre, así que caería el próximo sábado recién el cierre para aquellos que se quieran acoger al feriado. Y después tenemos los feriados de octubre, que en este caso el gobierno ha decidido que sea un fin de semana largo, que va a estar siendo el 12 de octubre, se pasa al viernes 13, creo que es, al viernes 13, en el cual es un feriado puente, turístico, en ese caso también se paga doble en el caso que el comercio quiera trabajarlo. Y después, bueno, se traslada también a lo que es el 12, se traslada al 16, al lunes, haciendo un fin de semana largo de 4 días, en el cual también, bueno, en el caso de que el comercio lo trabaje, ese feriado también sea buena doble. O sea que la verdad que es una carga importante para el comercio, sobre todo en estas localidades donde el feriado puente turístico por lo general hace que la gente se vaya más que venga a la localidad, porque obviamente no somos un polo turístico de atracción para los clientes, entonces, bueno, obviamente perjudica el comercio, pero bueno, sabemos que en otras zonas beneficia y nosotros tenemos que aclarar cómo es la modalidad de trabajo para que cada comerciante decida la forma en que va a trabajarlo y, bueno, va a abrir o cerrar sus comercios. El festejo del Día del Empleo del Comercio, la adhesión en Crespo fue dispar, digamos, ¿ustedes qué notaron? Bueno, tal cual como vos lo decís, fue dispar, hubo comercios que decidieron abrir, hubo comercios que decidieron cerrar, nosotros salimos a aclarar desde el centro comercial que no era una obligación cerrar ni quien es un día feriado para el empleo del comercio, apoyamos, celebramos el Día del Empleo del Comercio, obviamente desde el centro comercial, pero bueno, salimos a aclarar eso porque por ahí se había dicho que como que todo el comercio iba a estar cerrado y eso perjudica a aquellos que están atendidos por sus propios dueños o que convienen con sus empleados el pago doble y abrir, y bueno, se informa que está cerrado, por ahí la gente entiende que todo el comercio va a estar cerrado y no fue así, por lo general nosotros vimos que había un 50% del comercio que estuvo abierto con normalidad. Pero se notó, se nota lo que mueve el comercio en Crespo. Obviamente, es impresionante, se nota la actividad, es uno de los motores más importantes, aparte todo desemboca en el comercio, siempre lo decimos nosotros, la industria, el agro, todo, los productos donde desembocan en el comercio, somos la boca de expendio de todos los demás sectores, entonces cuando el comercio decide cerrar o se paraliza, bueno, eso tiene un impacto grande, ¿no? Están proponiendo una capacitación. Estamos proponiendo una capacitación, tal cual como se hizo el año pasado con la Federación Económica de Entre Ríos, más que una capacitación es un foro donde vienen 3 expositores importantes que van a dar una charla, que siempre está buena, porque son charlas de motivación, de liderazgo, de aprendizaje de proyectos, entonces, bueno, los invitamos a participar. Bien, entonces, ¿para todos los socios es gratuito? Para todos los socios es gratuito, esta charla tiene un costo de 3.000 pesos, en el caso de los socios del centro comercial, la tienen de forma gratuita, no solamente el foro en sí, sino que también el traslado, porque vamos a estar sacando un colectivo desde Crespo, ida y vuelta, y además el almuerzo también de ese día que se da ahí en el centro de convenciones, o sea, la verdad que es una linda experiencia, el año pasado fue muy positiva, como te decía recién, para ir, para aprender algo nuevo, para traerse, está enfocado en las pymes, en el comercio casualmente, entonces, bueno, es una oportunidad para irse, comparte con más de 400 personas, porque viene gente de todos los centros comerciales de la provincia, bueno, por suerte ya tenemos casi 40 inscriptos, en lo que es Crespo, o sea, un número bastante importante, que ya casi está lleno el colectivo, sí, así que está más que bueno, porque sabemos que a la gente le gusta, inclusive hay gente que ya ha ido el año pasado y dijo, yo quiero volver a participar, así que bueno, siempre abiertas las puertas para nuestros socios y tratar de sumarles herramientas. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para informar su asistencia? Pueden informar su asistencia esta semana, nosotros ya estamos confirmando el colectivo, en el caso que haya que agregar una traffic, se agregará, como fue el año pasado, que casualmente fue un colectivo y una traffic, uno de los centros comerciales que más participación tuvo, y bueno, eso nos alegra también, porque quiere decir que, bueno, estas propuestas llegan al socio, le interesan, y aparte no es sólo para el socio, sino también que es para los empleados de los socios que puedan tener, o cuando uno quiere enviar a, por ejemplo, a una persona, a un colaborador para que se capacite, bueno, es más que importante estos foros. ¿Recordamos la fecha? La fecha es el sábado 7 de octubre, casualmente, en el Centro de Convenciones de Paraná, va a ser de 9 a 14 horas. Leonardo Díaz, muchas gracias. Muchísimas gracias.